¿Cuántas veces te han preguntado por la canción? ¿En días como hoy? Desde el 90, pues varias veces al año. Hasta el 21 que estamos ahora, pues fíjate, un montón, ¿no? La verdad es que para mí ha sido... O sea, primero algo que nunca te llegabas a imaginar, pero tengo la conciencia de que ha sido una canción mítica, que es un espejo en el que se ha mirado mucha gente y que ya no es nuestra, es de un montón de generaciones, tanto anuales como emocionales. O sea que, vamos, más orgulloso no puedo estar. Una canción que está inspirada en una carta, que nunca se envió, que nunca la recibió la interesada, pero vamos, si la destinataria no se ha enterado hasta ahora, la verdad es que tiempo ha tenido, ¿no? Y medios para enterarse también, Cifu. Sí, bueno, vamos a ver. Todo esto surgió porque yo, pues en aquella época, siempre he sido montañero, siempre me ha gustado la montaña y iba con el grupo universitario de montaña de Valladolid y en varias ocasiones pasamos por allí, ¿no? Y recuerdo además con intensidad un momento en el que el grupo de amigos que íbamos para allá en la cabaña del Turmo, o del Tormo, como dicen allí localmente, pues fue después de salir del refugio de estos y a hacer noche allí, que es un sitio precioso y pasamos una noche, pues una cuadrilla de amigos, pues incantible. Pero luego no tiene que ver con una carta ni una situación específica, sino que luego, pues este género epistolar, pues luego está la imaginación y ahí surgió esta presunta carta. Y lo pasasteis bien, pero creo que también pasasteis frío, que por cierto es la cabaña del Turmo, que muchas personas la cantan como cabaña del Turmo, no, del Turmo. Exacto. Sí, bueno, frío, pues en Semana Santa, pues en aquel momento además íbamos con esquís de travesía y bueno, estaba totalmente lleno de nieve, ¿no? Pero en el arrullo del lugar, con su semineica y el calor de la amistad, desde luego frío, no pasa nada. Bueno, estamos viendo en esas imágenes ese homenaje que quisisteis hacer al personal sanitario en plena pandemia, ese 20 de abril de 2020 y en el que colaboraron, ahí estamos viendo unos cuantos artistas. Cifu. Sí, pues fue la verdad que todo un privilegio que la gente, porque este vídeo, la intención que tenía, además estábamos en plena pandemia, pues era también colaborar como Médicos Sin Fronteras y participaron pues desde Ixal, Rosalén, Escape, Urán, Guayomi, lo tenéis en escena, Carlos Tarque, en fin, me dejo más gente en la lista, pero salvo en lo que los artistas nos unimos en esos días, que estábamos todos encerrados para colaborar por una causa buena y abrir una ventana a la esperanza. Tenemos la suerte de tener este 20 de abril con nosotros al cantante de Celtas Cortos y Javier tiene también una pregunta para él, ¿no? Sí, bueno, primero enhorabuena, para un músico tiene que ser una maravilla, que una canción esté ahí en la nostalgia, en la memoria musical de generaciones. Y luego una pregunta de cara a futuro, porque hablabas de pandemia, ¿cómo ves estos próximos meses en la cultura en general, en los conciertos en particular, en la música? ¿Ves lejano que se vuelva a esa normalidad que tanto ansiamos? Pues mira, te diré que el 14 de marzo, cuando empezó todo esto, en el 14 de marzo del año pasado, pues teníamos que tocar en Francia, en una ciudad del norte, en Conceintes, teníamos 60 conciertos ya cerrados e hicimos 6, o sea que imagínate para el gremio al que pertenezco cómo están las cosas, ¿no? Porque este año, pues las perspectivas son prácticamente las mismas. Y el mundo de la cultura y el de la música en particular, pues nos hemos quedado en una cuneta, o sea que ya pudimos superar un poco lo que fueron esos primeros meses, pero ahora ya es que a nivel no solo económico, sino a nivel emocional, pues esto, como para tantas personas, pues está siendo pues una patata dura de rober. Pronósticos, pues desde luego este año va a ser complicado. Para partir del invierno que viene, si realmente la campaña de vacunación se lleva a cabo como Dios manda, pues quizá podamos empezar a especular con que volvamos a la normalidad, pero desde luego este año no.